Para nosotros es muy importante poder lograr también el reconocimiento a la mujer vecina del barrio que en el ámbito de la comisión vecinal, del centro comunitario, de la iglesia, el merendero, del comedor, del club de abuelos, del club deportivo, siempre está siendo solidaria con sus vecinos, con sus vecinas y trabaja durante todo el año porque la mujer que tiene esta actividad solidaria, comunitaria, muchas veces deja las horas de su casa, deja las horas de su familia, deja horas para sí misma, para disfrutar, para poder cuidarse a sí misma, para poder brindarse a los demás en una iglesia, en un club, en una comisión del barrio y está bueno poder tener en algún momento un reconocimiento. Para nosotros es muy satisfactorio y muy importante poder reconocer a estas mujeres. Sabemos que hay un montón de problemas en la actualidad, muchísimos problemas, pero a veces hace muy bien parar un ratito, dejar los problemas de lado y hacer un pequeño mimo al alma a tantas mujeres que en forma anónima, solidaria, todos los días prestan servicio en su comunidad. Soy ama de casa pero trabajo para el club deportivo Barberán, que este va al nombre de todas las mujeres que trabajan conmigo todos los viernes haciendo empanada, que de hecho ya vamos a empezar otra vez de vuelta, empanada, pastelito, lo que sea para recaudar para el Deportivo Barberán. Y hace 11 años que está el club deportivo Barberán y uno porque pertenezco a la comisión, porque amo el Deportivo Barberán, porque nació en mi casa con un par de vecinos y porque es bueno para el fútbol de los chicos, del barrio, los muchachos, todo y es muy lindo ver ese sacrificio que vos haces viernes o sábado para vender las cosas, para poner el equipo en la cancha el sábado o el domingo. Muy emocionada porque esto nunca pasó. Y la verdad que yo empecé esto con mi esposo cuando todavía estaba Don Toto Torres Agasti, que así empezamos nosotros en esto y después vino Gustavito y empezamos con él. Hacemos lo que se puede con la gente que más necesita, ¿no es cierto? Así que, bueno, y también le agradezco a mi familia que siempre está con nosotros, conmigo, a mis hijas, a todos ellos, así que muy agradecida a la Intendente de Resistencia por este agasajo. Emocionada porque están toda mi gente. Agradecer también al Intendente que a pesar de que no somos del mismo color político, algo me tuvo en cuenta y nos agasajó sería hoy. Así que, nada más, gracias. Los momentos que hay que estar y reconocer un trabajo solidario que vienen haciendo distinto, índole en distinto estamento, institución educativa, religiosa, organizaciones sociales, el servicio, el servicio, el servicio permanente, y es donde nosotros tenemos que reconocer. Es un mimo. Gracias. 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 Gracias.